Mi estómago se revolvió al darme cuenta de lo que les había pasado. La lluvia seguía cayendo. La vi caer en cascada sobre algunas de las mesas de picnic. Era casi imposible ver bien a Mari, Darien y Rosa. La única razón por la que supe que todavía estaban ahí fue porque ocasionalmente... Seguiré mejor con los audífonos puestos. Mi familia se mudó a Hemlock Bay hace un par de años. Supongo que es un pueblo bastante agradable. Es bonito y pintoresco, pero nunca lo he considerado realmente como mi hogar. Para ser honesto, si hubiera tenido algo que decidir sobre el asunto, no me habría mudado a Terranova. Pero a mi mamá le ofrecieron un trabajo aquí. El dinero era bueno y lo aceptó. No me malinterpretes. No odio vivir aquí. Solo extraño vivir en Toronto. Pero Terranova es hermosa y la mayoría de los pueblos pequeños aquí son pintorescos. Hay algo encantador en los edificios pequeños pintados de colores brillantes, con detalles blancos y el paisaje es impresionante. El océano está prácticamente en todas partes, extendiéndose bajo un cielo amplio y abierto. Y donde no puedes ver el océano, verás las montañas y los bosques que se extienden interminablemente. Puede que no sea mi hogar, pero realmente me ha cautivado en los últimos años. Dicho esto, la experiencia de vivir en un pueblo pequeño ha llevado algo de tiempo para acostumbrarse. Sí, lo sé, mi experiencia con pueblos pequeños es bastante limitada, pero hasta ahora la mejor palabra que podría usar para describir a Hemlock Bay sería extraño. Supongo que cada comunidad tiene sus peculiaridades, leyendas locales, pequeños tabúes, cosas así. Ninguna de ellas parece realmente importante, pero aquí parecen tomar las suyas bastante en serio. Verás, llueve mucho en esta parte de Terranova. La lluvia puede durar días, a veces semanas sin dar tregua. He escuchado algunos decir que eso es un poco inusual, pero sinceramente, estamos justo en el agua y en Terranova. ¿No se supone que debería ser lluvioso aquí normalmente? Pero eso no es lo extraño. No, lo extraño es el hecho de que en los dos años que he vivido aquí, nunca he visto a nadie bajo la lluvia. Supongo que en teoría tiene sentido. Quiero decir, a nadie le gusta mojarse, ¿verdad? Pero lo digo en serio cuando digo que nadie pone un pie bajo la lluvia. No corren de su automóvil a la casa. Si la gente está afuera, correrán a cubierto en el momento en que sientan una gota de lluvia. No lo entiendo. Es solo lluvia. Claro, no es que salga a pasar el rato bajo la lluvia, pero no parece que solo la estén evitando. Siempre tuve la impresión de que le tenían miedo y nunca entendí realmente por qué. Cuando le pregunté a mi amiga Mari al respecto, simplemente se encogió de hombros y dijo que era solo una superstición local. La gente cree en todo tipo de cosas raras, ¿no? Estoy segura de que también tienen leyendas locales extrañas en Toronto, ¿verdad? No como esta. ¿De qué tienen miedo, de todos modos? ¿Alguna vieja leyenda? ¿Alguna vez has oído hablar de el viejo Xar? ¿El viejo Xar? No puedo decir que lo haya hecho. Bueno, supuestamente mucho tiempo antes de que naciera alguien en el pueblo, había un tipo que vivía justo afuera del pueblo llamado Xar. Aparentemente se mantenía a sí mismo y no molestaba a nadie, aunque algunas personas iban a él en busca de curas cuando se enfermaban. Y eso es malo porque... Bueno, técnicamente no lo es, pero supongo que la gente de esa época era un poco desconfiada de un desconocido que ofrecía curas extrañas. La gente se volvió paranoica y empezaron a vigilarlo más de cerca. Eventualmente alguien dijo que lo habían visto yendo al bosque por la noche y hablando con el diablo. Supongo que puedes imaginar cómo continúa la historia. Acusaron a Xar de hacer cosas malas y eventualmente incendiaron su casa y lo expulsaron del pueblo. Y ahora sus fantasmas echan el pueblo, ¿verdad? Más o menos. Es un poco confuso lo que sucedió realmente con él. He oído algunas personas decir que murió durante el incendio y que la lluvia esté embrujada por su fantasma o algo así. Pero la mayoría de la gente lo cuenta así. Xar ni siquiera estaba en la casa cuando murió. La gente del pueblo no lo mató, simplemente lo echaron. Pero después de eso no tenía a dónde ir. Así que después de vivir en el bosque por un tiempo, se dirigió a los acantilados y se lanzó. Dicen que incluso puedes ver un grupo de árboles muertos que sobresalen del agua donde aterrizó. Dicen que su sangre se filtró en la lluvia y se convirtió en parte de él o se convirtió en parte de ella. Algo así. Supuestamente por eso llueve tanto aquí. No sé. No es importante realmente. Eso suena realmente estúpido. Honestamente, estoy bastante segura de que es completamente inventado. Tenía un amigo que lo investigó cuando éramos más jóvenes. No hay absolutamente ningún registro de nada de eso. Siempre ha sido lluvioso aquí. Pero supongo que esa no es una historia lo suficientemente buena para algunas personas. Así que si todo es inventado, ¿por qué todos evitan la lluvia? Ella se encogió de hombros. Porque no les gusta mojarse hasta los huesos, ¿sabes? No sé. Simplemente lo hacemos. Algunas personas son supersticiosas. El resto de nosotros no le damos demasiada importancia. Así que si te pidiera que fueras a dar un paseo bajo la lluvia conmigo la próxima vez. Maddy simplemente sonrió. Diría que no, porque no quiero mojarme. Bastante justo. Conocí a Courtney en mi último año de preparatoria. Era una chica pequeña con cabello castaño rojizo largo, grandes gafas con monturas de plástico y una sonrisa ansiosa. Y probablemente la persona más linda que jamás haya visto. Para ser honesto, nunca habría pensado que le interesaría. Pero de alguna manera, congeniamos. Tener a Courtney en mi vida hizo que Hemlock Bay finalmente empezara a sentirse un poco como en casa. Nunca había tenido una novia antes. Pero estar con ella, bueno, me hizo sentir completo. Como si hubiera encontrado mi otra mitad. Por primera vez en mi vida estaba enamorado y era increíble. Maddy siempre fue bastante solidaria. Era una buena amiga de esa manera y fue idea suya que tuviéramos una cita triple. Ella había estado saliendo con su novio Darien desde que nos conocimos y había estado hablando de pasar el rato con nuestra amiga Rosa y su novio Knox junto a los acantilados. Tenía una vista impresionante del océano y había un buen lugar ahí para hacer caminatas y picnics. Por supuesto dije que sí. El verano se escapaba rápidamente y quería aprovecharlo al máximo. Nos encontramos con Maddy, Rosa y sus novios en una clara tarde de miércoles. Darien nos recogió en casa de Courtney y nos llevó al lugar del picnic. Nos habíamos preparado unos sándwiches y unos bocadillos y estábamos ansiosos por un día en el que pudiéramos relajarnos, pasar el rato y disfrutar del sol. El parque en el acantilado no estaba demasiado concurrido esa tarde. Solo vimos a un par de grupos más. Lo más interesante fue Chris Wiki, uno de los agentes inmobiliarios a los que les gustaba pegar sus letreros en cada centímetro cuadrado de espacio publicitario en un radio de 50 kilómetros. No era local, pero supe que era él en el momento en que vi su automóvil en el estacionamiento, con su rostro molesto pegado en el costado. Se parecía a un dedo grande, calvo y entrecerrado en él, y el hombre real no se veía muy diferente. Lo que asumó que eran su esposa e hijos estaban disfrutando de los acantilados, aunque él mismo estaba sentado en una mesa de picnic concentrado en su laptop. El otro grupo consistía en una pareja mayor, sentada con su perro y escuchando la radio mientras se sentaban juntos contentos. Eran bastante adorables. Darien y yo llevamos la mayor parte de nuestras provisiones para el picnic. Se suponía que Knox iba a ayudar, pero no hizo nada realmente. Eligimos una mesa a poca distancia de los otros dos grupos y dejamos nuestras bolsas y neveras. Courtney ya estaba mirando al borde del acantilado mientras admiraba la belleza surrealista del océano. Las olas brillaban bajo la luz del sol mientras rodaban hacia la orilla y no hay realmente palabras que pueda usar para hacerles justicia. Mirando a Courtney contra el horizonte, no pude evitar sonreírle y sentí que mi corazón se aceleraba mientras ella me sonreía de vuelta. Me acerqué a ella y le puse un brazo alrededor antes de besarla en la cabeza. Esa es la mejor parte de ser el más alto en una relación. Desde donde estábamos, podíamos ver las rocas escarpadas que el océano había erosionado con el tiempo y entre ellas había un grupo de árboles muertos, asentados en una área donde la tierra se encontraba con el mar. Mi mente volvió brevemente a esa vieja leyenda que Maddie me había contado. Mirando los árboles yo mismo, supongo que se veían un poco espeluznantes. Todos parecían doblarse unos sobre otros como una especie de montón improvisado y dominaban la pequeña franja de tierra que ocupaban. ¿Deberíamos hacer una caminata primero, o qué? Preguntó Maddie, distrayéndome brevemente de mi tren de pensamiento. Hay una playa a unos kilómetros de aquí. Podríamos nadar si quieres. ¿Las olas podrían ser un poco fuertes para nadar? Señaló Rosa. Era un poco Pung con mechones morados en su cabello y nunca la había visto una sola vez sin una camiseta de anime o una camiseta de K-pop. Ese día era una camiseta de K-pop. Probablemente sea mejor simplemente hacer una caminata. Sí, estoy dispuesto a caminar, dijo Darien. Como Maddie era un poco híster, solía vestirse bien con camisas de botones y polos, así que tuve la impresión de que su familia estaba un poco mejor económicamente que la mayoría. Aunque ella realmente nunca fue una presumida. Darien miró a su alrededor, esperando obtener la opinión de todos los demás. Nox no tenía nada que ofrecer. Estaba ocupado jugando con su teléfono. Realmente no entendía que veía Rosa en él. La caminata suena bien, dije mirando del reojo a Kunney. Podríamos caminar hasta la playa, ver si el agua está buena y si lo está, podemos bajar después de comer. ¿Por qué? Sugirió ella. Sí, podría ser, dijo Maddie antes de meter las manos en los bolsillos. Bueno, todos a favor. Ustedes vayan adelante, dijo Nox. Ya se había instalado en la mesa de picnic. Yo vigilaré la comida. Sí, como quieras, amigo, dijo Maddie y con eso se dirigió en dirección a la playa. El resto de nosotros la siguió. Había un pequeño sendero de tierra desde la zona de picnic que se adentraba en el bosque. El camino hacia la playa no era tan largo. Había escaleras de madera y pasarelas para facilitar el viaje y la vista era absolutamente preciosa. Por sí solo, este pequeño paseo hasta la playa valía la pena. El frondoso follaje verde se extendía sobre nuestras cabezas. Podía escuchar el canto de los pájaros a lo lejos. La mano de Kunney descansaba en la mía. Apretándola fuerte. Y nos intercambiamos una sonrisa mientras deambulábamos contentos por el sendero de madera. Podíamos escuchar las olas rompiendo contra la orilla de la playa a medida que nos acercábamos al final. La playa era más rocosa que arenosa. Probablemente no era el mejor lugar para nadar. Pero aún así, era agradable de ver. Había otra zona de picnic cercana, junto con algunos bancos, donde podías sentarte y simplemente mirar el océano. Podíamos ver unos pocos barcos a lo lejos, aunque el cielo zafiro, perfectamente despejado, ahora parecía bastante nublado. Los vi en la distancia, viniendo desde el agua. Estaba seguro de que no habían estado ahí antes y no fue el único que los vio. —¡Vamos, no me digas! Suspiró Maddie. —Estaba bien hace como 15 minutos. —Pueden ser solo nubes. Sugirió Darien. —No necesariamente tiene que llover. Maddie y Rosa le lanzaron una mirada. —Vivimos en Hemlock Bay. Va a llover. Dijo Rosa llanamente. —Bueno, supongo que vamos a comer en el auto. Se dio la vuelta y regresó por el sendero. —Maddie, Darien, Kurni y yo simplemente la miramos por un momento, debatiendo si deberíamos seguirla. —Podríamos simplemente comer y ver qué pasa después. Sugirió Kurni. —Las nubes no se ven tan mal. Tal vez sea solo una llovizna. Podríamos esperar en el auto y estaríamos bien. —Casi como si estuviera sincronizado, vi un destello tenue de relámpago en el profundo de la nube. Maddie simplemente resopló con disgusto. —Tal vez... —dijo en un tono que dejaba muy claro, que no pensaba que eso fuera a suceder en absoluto. —Joder, hombre. Solo esperaba un buen día afuera y tuvo que joderse lloviendo. —Hay que amar a Hemlock Bay. Se metió las manos en los bolsillos y siguió a Rosa de regreso por el sendero. El resto de nosotros fuimos con ella. Era difícil ver entre los árboles, pero las nubes parecían moverse bastante rápido. Eran irregulares y tenían un aspecto casi desgarrador. Mirando hacia arriba, más allá del follaje sobre nosotros, el cielo también estaba empezando a cambiar. Se veía mucho más oscuro de lo que estaba antes. Desvaneciéndose en un tono verdoso inusual. Para cuando llegamos de nuevo a la zona de picnic cerca de la cima del acantilado, se había vuelto completamente verde. —Oh, sí. Esto iba a ser malo. —¿Pueden apurarse? Preguntó Rosa. —Nos van a atrapar la lluvia. Más adelante, pudimos ver a la misma pareja mayor y adorable relajándose en su mesa de picnic, apoyándose el uno al otro mientras miraban la tormenta que se avecinaba. Al pasar junto a ellos, les hice un gesto de saludo. Nos sonrieron de vuelta. Noté que la anciana tenía tubos de oxígeno conectados en su nariz y un pequeño tanque a sus pies. El brazo de su esposo estaba envuelto alrededor de ella, mientras ella descansaba la cabeza en su hombro. Parecía agotada. El mundialmente famoso Chris Jackay todavía estaba en su computadora portátil, escribiendo mientras su esposa recogía su picnic. Sus hijos se habían acercado más al bosque. Knox estaba justo donde lo habíamos dejado. Lo único que cambió fue que ahora tenía sus auriculares puestos y había abierto la nevera de bebidas para tomar un té helado. Me alegró ver que realmente estaba disfrutando de la naturaleza. Cuando comenzamos a recoger todo, finalmente se quitó los auriculares. ¿Ya volvieron? Preguntó. Sí, mira el cielo, Sopenko. Viene una tormenta. Dijo Maddy. Knox levantó la vista como si el luminoso cielo verde fuera una novedad para él. En serio, no sé qué veía rosa en él. Oh, fue todo lo que dijo. Kurnig y yo agarramos las neveras en las que habíamos puesto la comida y Darien estaba en medio de recoger las bebidas. Darien me entregó sus llaves para poner la comida en el maletero y estábamos a medio camino hacia el auto cuando sentimos las primeras gotas de lluvia. Maldición. Ahí viene. Dijo Kurnig suavemente, aumentando el ritmo y corriendo hacia el auto. La seguí, desbloqueándolo para que ella pudiera entrar. Se metió en el asiento trasero mientras yo abría el maletero para meter las bebidas. En el tiempo que me llevó a llegar al auto, la lluvia había pasado de ser algunas gotas a un aguacero completo y parecía ser que empeoraba. Al menos, el maletero de la SUV de Darien me protegía un poco de la lluvia. Miré hacia atrás donde Maddy, Rosa, Darien y Knox y los vi luchando por recoger todo y salir de la lluvia lo más rápido posible. Knox se había puesto la capucha de su suéter para cubrir su cabeza. Rosa, Maddy y Darien, en cambio, tomaron un enfoque más extremo. Tan pronto como sintieron que la lluvia caía, Darien había agarrado a Maddy y la había guiado bajo la mesa de picnic. Hizo lo mismo con Rosa. Ninguna puso mucha resistencia y se apresuraron a esconderse debajo de la mesa con él. Maddy le hacía señas a Knox para que se uniera a ellos, pero él simplemente la miraba estúpidamente. Es solo lluvia, lo escuché decir. Exactamente, bajo la maldita mesa. Darien gruñó. Nunca lo había escuchado maldecir antes. Pero Knox no escuchó. Simplemente miró hacia el auto y comenzó a correr hacia él. Mientras lo hacía, eché un vistazo a los otros picniceros. Chris Jackkey estaba cubriendo su laptop como su vida dependiera de ello, mientras su esposa e hijos corrían hacia su propio auto. Su esposa llevaba una nevera consigo. La pareja mayor que había estado sentado cerca había desaparecido. No los vi levantarse para moverse en los últimos dos minutos. Eso fue bastante extraño. Cerré el maletero y desafiando la lluvia por unos momentos, me metí en el asiento trasero con Courtney. Dejé la puerta ligeramente entreabierta para que Knox pudiera entrar con nosotros. Cristo, eso llegó rápido. Murmuré. Courtney no respondió. Simplemente estaba mirando la mesa donde estaba la pareja mayor, con los ojos bien abiertos. Estaba más pálida de lo que la había visto nunca. Su cuerpo estaba rígido como una tabla. ¿Courney? Pregunté. Ella me miró, sus grandes ojos marrones abiertos de terror. ¿Qué pasa? ¿No lo viste? Preguntó suavemente. ¿Ver qué? Miré por la ventana empapada por la lluvia hacia las mesas de picnic. Ahí afuera solo veía a Chris Jacket envolviendo su laptop con su chaqueta como si fuera un bebé y maldiciendo entre dientes. Parecía que estaba a punto de correr hacia el auto. La lluvia a su alrededor, de alguna manera, parecía más pesada. Tenía la sensación de que su laptop estaba más allá de cualquier salvación. Y entonces, lo vi. Una forma oscura en la lluvia detrás de él. Parecía venir de la nada y se alzaba sobre él, casi el doble de su altura. Ya que ni siquiera parecía notarlo al principio, incluso cuando se cernía sobre él. Y cuando se la balanzó, ni siquiera pareció tener tiempo para reaccionar. Se volvió brevemente, dando un paso hacia atrás tambaleándose. La laptop, envuelta que había sido tan importante un momento antes, cayó de sus manos mientras soltaba un grito sorprendido. Su último grito fue cortado repentinamente, cuando lo que fuera que era, lo agarró con garras masivas y pareció desvanecerse en la nada. En un minuto estaba ahí, y al siguiente, todo lo que quedaba era la laptop envuelta en la chaqueta en el suelo. No podía creer lo que veía en mis ojos. Solo podía mirar incrédulo el lugar donde había estado solo unos momentos antes. Mis ojos se desviaron hacia Knox a continuación. No había llegado al auto todavía. El grito final de Jackie lo hizo detenerse, y ahora estaba mirando el lugar donde había estado solo un momento antes también. Era como si no pudiera procesar completamente lo que había visto. Abrí la puerta del auto, y tuve cuidado de no dejar que la lluvia me tocara mientras lo hacía. ¡Corre, Knox! Mi voz pareció sacarlo de cualquier silencio atónito en el que hubiera estado. Dio un respingo de repente como si acabara de despertar. Una expresión de terror absoluto cruzó su rostro mientras corría hacia la puerta del auto nuevamente, más rápido de lo que lo había visto moverse. No fue lo suficientemente rápido. La lluvia a su alrededor se volvió más intensa. La sombra apareció detrás de él, y Knox resbaló en el barro, cayendo al suelo. Rodó frenéticamente hacia atrás, con los ojos abiertos de par en par, mientras miraba hacia arriba, a la forma masiva que venía hacia él. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Pareció hundirse sobre él, aplastándolo con su peso y envolviéndolo por completo. Un momento estaba ahí, y al siguiente se había ido. Miré en silencio atónito al lugar donde había estado él, antes de que Corny se extendiera para cerrar la puerta. La miré incrédulo. Abrí la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. No, no, no podemos salvarlo, Bobby. Es, es demasiado tarde. Se, se ha ido, dijo ella con su voz temblorosa. Podía verla luchando contra las lágrimas mientras lo decía. Y sabía que tenía razón. Knox se había ido. Durante unos momentos, Corny y yo nos quedamos en silencio. La lluvia caía fuerte a nuestro alrededor, golpeando con fuerza contra el techo del auto. Mi respiración era pesada, y cuando Corny agarró mi mano en busca de consuelo, no pude evitar apretarla en respuesta. Mi mente iba a toda velocidad. Con todo lo que acababa de ver, era imposible pensar con claridad. Miré a Maddie, Darin y Rosa bajo su mesa de picnic. Por lo que podía ver a través de la lluvia, al menos parecían a salvo. Miré el auto de Chris Jack y a continuación. Las puertas traseras y el maletero de su sedán estaban abiertos, y una nevera yacía en el suelo cerca, con su contenido derramado en el suelo. No vi ninguna señal de su esposa o hijos. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de lo que les había pasado. La lluvia seguía cayendo. La vi caer en cascada sobre algunas de las mesas de picnic. Era casi imposible ver bien a Maddie, Darien y Rosa. La única razón por la que supe que todavía estaban ahí, fue porque ocasionalmente veía que uno de ellos se movía. De vez en cuando, pensé que veía destellos de movimiento entre la lluvia cerca de la mesa. Pero era imposible estar seguro. No baja, dijo Kurni en voz baja. Su voz aún temblaba un poco. Miró la mesa de picnic. Pude ver el claro temor en sus ojos. Nuestros amigos todavía estaban atrapados ahí. Sabíamos que no podíamos dejarlos. No, no lo hace, murmuré antes de empezar a subir al asiento del conductor. Kurni no discutió. No trató de convencerme de lo contrario. Mientras estuviéramos en el auto, estábamos a salvo y cómodos. Nuestros amigos no estaban disfrutando exactamente de los mismos lujos. ¿Crees que le importaría si movemos el auto? Pregunté. Yo no, no creo. Kurni dijo suavemente. Sin embargo, no sonaba segura. Solo había una manera de descubrirlo. Todavía tenía las llaves de Darien. Las deslicé en el encendido y el auto rugió a la vida. No estaba seguro de si lo que estaba afuera respondería al movimiento del auto. Así que al principio lo hice despacio. Salí del estacionamiento y entré a la zona de picnic, pasando el auto sobre la barrera del concreto. Tembló mientras lo cruzábamos. Lentamente lo dejé rodar más cerca de la mesa de picnic. Pude ver a Mari mirándonos desde abajo, sacudiendo la cabeza violentamente. Miré el espejo retrovisor lateral y detuve el auto. Había algo parado justo detrás de nosotros. Kurni también lo vio y se cubrió la boca para ocultar su chillido de miedo. La forma parecía observarnos por un momento antes de acercarse lentamente y darme la oportunidad de verla. No sé qué era, pero lo pude ver. Su cuerpo estaba deformado y casi esquelético. Parecía estar incrustado de musgo colgante y madera rota. Supongo que algo en él me recordó al grupo de árboles muertos que vi cerca del fondo del acantilado. Era como si alguna parte de ellos hubiera cobrado vida. Pero nada de él parecía remotamente humano. Esta cosa, lo que fuera, parecía mucho más antigua que la humanidad. Caminaba arrastrando los nudillos como algún tipo de mono. Sus ojos estaban hundidos y pequeños, pero su boca era una abertura animal. Juro que pude ver pedazos de pieles de animales podridos entre el musgo y la vegetación que parecía colgar sobre él. Observé el auto por un momento y mientras lo miraba, me pregunté si también me estaba mirando a mí. Pero, eventualmente, pareció hundirse, desvaneciéndose de nuevo en la lluvia. Me quedé quieto por un momento, mi corazón golpeando contra mis costillas, aferrándome al volante con nudillos blancos. Sentí la mano de Courtney en mi hombro y di un respingo, antes de tomar una respiración profunda y avanzar el auto un poco más. Alineé el lado del pasajero con la mesa de picnic y me acerqué lo más posible. Luego, Courtney y yo abrimos las puertas. —¡Vamos, vamos! Dije, casi susturrando, como si eso ayudara. Maddy y Rosa parecían paralizadas por el miedo. Maddy ni siquiera se movió. Simplemente negó con la cabeza frenéticamente. —¡De ninguna manera! ¡De ninguna maldita manera! ¿Viste lo que le hizo a Knox, al agente inmobiliario? ¿Lo viste? Me gritó. —¡Lo vi! ¡Ahora muévete! ¡No! Rosa no necesitaba tanta persuasión. Pude verla haciendo cálculos en su cabeza. Solo necesitaría estar bajo la lluvia por un momento. Solo un momento y estaría a salvo. Dio el salto, saliendo corriendo de debajo de la mesa de picnic e ingresando al asiento trasero. Maddy gritó mientras corría, pero no pudo detenerla. Rosa chocó con Courtney y fue envuelta en un fuerte abrazo mientras soltaba un sollozo horrorizado de alivio, terror y dolor. Estaba a salvo. Maddy la miró, sus ojos muy abiertos. Luego me miró a mí. —Es seguro. Vamos, salgamos de aquí. Le prometí. Miró a Rosa, luego a mí y finalmente a Darien. —Es solo por un momento. Le prometió él. —Estaremos bien. Vi a Maddy apretar la mano de él y cerrar los ojos. —¡Dios! ¡Maldita sea! —Escupió antes de sacudir la cabeza. Tomó una respiración profunda y se preparó para correr. Salió disparada como una bala, saliendo de debajo de la mesa de picnic e ingresando al asiento del pasajero a mi lado. Cerró la puerta tras de sí, hiperventilando mientras lo hacía. —¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! —Estás bien. La aseguré intentando poner una mano en su hombro. Ella la apartó. No lo tomé como algo personal. Ahora su atención estaba en Darien. Él era el último. Estaba preparándose para correr. Pude verlo preparándose, tomando algunas respiraciones profundas mientras se piscaba. Luego corrió, saliendo de debajo de la mesa de picnic. Debería haberlo logrado. Lo habría logrado. Mientras intentaba ponerse de pie, el barro se dio debajo de él y lo tumbó de bruces. La lluvia a nuestro alrededor se hizo más intensa y Maddie gritó. —¡No! ¡Darien! ¡Muévete! Intentó ponerse de pie, pero el barro se dio debajo de él. Pude ver la sombra acercándose por debajo y mientras luchaba por levantarse, pude ver en sus ojos que sabía que estaba ahí. Maddie agarró la manija de la puerta, pero yo la sujeté por los hombros para evitar que saliera corriendo tras de él. —¡No! —le advertí. Rosa sostenía la puerta trasera abierta para él. Sus ojos estaban bien abiertos. —¡Vamos! —gritó. Pero Darien no lo hizo. No podría haberlo hecho aunque quisiera. Lo vi echar un último vistazo a Maddie a través de la ventana y ofrecer una débil y temblorosa sonrisa. Un último esfuerzo para tranquilizarla de que estaría bien. Entonces, desapareció. La sombra se desplomó sobre él y cuando se fue, no quedaba nada más que algunas marcas en el barro donde había estado momentos antes. Maddie soltó un grito de angustia absoluta. Golpeó sus manos contra la ventana, gritando su nombre. Rosa miraba el lugar donde él había estado, incrédula. Su rostro se había vuelto completamente blanco. Luego, finalmente, extendió la mano para cerrar la puerta. Cuatro de nosotros estábamos vivos. Eso parecía un consuelo después de lo que acababa de suceder. Mis manos temblaban mientras movía el auto nuevamente, alejándome del acantilado y volviendo a la carretera. Mi respiración seguía siendo pesada. Maddie seguía mirando fijamente por la ventana, llorando por primera vez desde que la conocí. Rosa y Kurni se sentaron en silencio en la parte trasera, abrazadas mientras ambas lloraban. No tenía lágrimas en ese momento, pero apreté el volante tan fuerte que me dolía, solo para evitar que mis manos temblaran. A medida que conducíamos lentamente de regreso al pueblo, pude ver algunos otros autos detenidos en la carretera, tratando de esperar a que parara la lluvia. Justo en una zanja al lado de la carretera, pude ver un camión de transporte sobresaliendo. La puerta colgaba abierta, pero no vi ninguna señal del conductor. Traté de no mirar durante mucho tiempo. Hasta el día de hoy, sigo pensando que tuvimos suerte de regresar al pueblo. Esa tormenta eléctrica duró otros cuatro días. Y cuando finalmente se despejó, la gente simplemente continuó con sus vidas. Como siempre, nadie habló de las misteriosas desapariciones de Gnox y Darien. Nadie habló de Chris Jackay o su familia y cómo habían desaparecido. Ni siquiera mencionaron el camión que misteriosamente había terminado en una zanja. Ni siquiera hablaron sobre la lluvia. Pasaron unos meses antes de que Maddie volviera a hablarme. Incluso entonces, nuestra amistad no fue lo que era. Sé que ella dice que no me culpa por lo que le sucedió a Darien, pero lo hace. Lo entiendo. Si las posiciones invertieran y fuera Kurni quien estuviera ahí afuera, no puedo prometer que no la hubiera culpado a ella también. Todavía no estoy seguro de lo que vimos ese día, de lo que viene con la lluvia en Hemlock Bay. No creo realmente en la leyenda sobre el viejo Xar. Creo que eso es solo lo que dice la etiqueta. Una leyenda. Inventada para explicar algo para lo cual la gente de este pueblo no tiene explicación. Pero eso no cambia el hecho de que algo está ahí afuera. Y cuando llega la lluvia, como siempre lo hace, más vale que estés adentro rezando. ¿O quieres salir a pasear conmigo debajo de la lluvia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!